Venemos aquí a progresar, a luchar. Queremos licencias para que podamos ir a hacer nuestros trabajos en el campo. Que podamos ir a cortar lechuga, que podamos ir a cortar la fresa, que podamos ir a cortar el brócoli, cauliflower, todos los productos del campo. Los traemos a la mesa. Necesitamos licencias. Trabajamos de sol a sol. Trabajamos de sol a sol. Y nos dan 15 minutos de break. Y seguimos trabajando todo el día con agua, con sol, por un salario mínimo. Por un salario mínimo hacemos los trabajos que otros no quieren hacer. Y lo único que pedimos, licencia, legalización, una oportunidad. Pagamos impuestos. ¡Viva, viva, 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 viva!